Mujer, no necesitas pareja para sentirte importante. La gran Coco Channel solía decir, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. ¿Lo ves? Mujer, eres capaz de todo. Jamás dependas económicamente de un hombre. Trabaja, así solo te paguen un dólar. Ten tu propio ingreso. No te olvides de tus metas y tus sueños. ¿Estás enamorada? No cambies tu vida, ni tu plan de estudios por el amor de un hombre. Ámate antes que a nadie. Lamentablemente, los amores son pasajeros. Suena duro, lo sé, pero así es. Y un día, cuando menos lo piensas, aquel que creías el gran amor de tu vida se puede ir. Entonces, te quedas en la nada. Por eso jamás pierdas de vista tus metas y tus sueños. Un hombre que en verdad te ama jamás te pedirá que renuncies a tu carrera.